Con música testimonial por el Grupo Nicaragua, lectura de biografía de la compañera Ángela Pastora Valle Mercado, Corazones Sandinistas de la Ciudad Patrimonio Cultural de la Nación, rindió homenaje póstumo a la combatiente histórica, docente de generaciones y fundadora socorrista en Masaya. Para nosotros los sandinistas de Masaya y para el pueblo en general, es un referente de la lucha inclaudicable de Monimbó, porque ella era originaria de Monimbó, hija de Don Olinto Valle, colaboradora histórica del Frente Sandinista desde mucho tiempo para atrás, una persona muy humanista, cooperadora, pícara, jovial. Tiene el homenaje a esa gran mujer, un homenaje muy merecido a ese gran ser humano que dio siempre su vida por el bien de los otros, siempre desde cualquier lugar que ella estuviera, estaba aportando para mejorar la calidad en la educación, en la salud. Ángela Valle Mercado nació en la ciudad de Masaya el 18 de enero de 1944, una mujer entregada a la revolución, siendo colaboradora histórica en la insurrección popular sandinista, fundadora de socorristas de Masaya y docente de generaciones. Fue una gran mujer, cuyo legado, cuyo ejemplo, nosotros lo debemos tomar, porque ella se distinguió en todos los aspectos de la vida, en la vida social, en la vida política, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida hogareña, ella era una mujer ejemplar. Angelita Valle era una gran amiga, una hermana, Angelita Valle era una persona muy especial, compartimos con ella muchos momentos agradables, festividades de cumpleaños, paseos, y compartimos también actividades de la familia, mi familia la quería mucho, la apreciaba. A sus 77 años fallece Angelita como la conocía en los corazones sandinistas, dejando un legado de lucha y entrega. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Alec Gironzúniga, Carla Sainz Padilla, Multinoticias.